Yo creo que tenemos que ir con el profesionalismo que corresponde, respetando al rival de turno, en este caso a Santa Cruz. Sabemos que es un equipo que juega muy bien, y el tema de respetar significa ir a competir de la mejor manera que nosotros podamos, porque es una llave complicada, una llave en la cual creo que es más difícil que después ir avanzando. Creo que el comienzo de esta Copa siempre es la más complicada, por lo que hablaba recién del significado que uno le puede tomar al inicio, así que por lo menos de la cabeza tenemos que estar a un 100 para poder ir y pelear y sacar un buen resultado allá. Yo creo personalmente que es un tema de lo que hablaba recién, el tema del profesionalismo que lo tomemos nosotros, que es la capacidad mental que podamos tomar, el significado que tiene este partido, porque cuando tú como jugador te relajas, te relajas un poco y das ventaja, cualquier equipo puede venir y te puede ganar, como fue el caso del año pasado. Creo que en este tipo de partidos no se marca una diferencia de los equipos que están en primera, en segunda, en primera vez. Creo que es muy importante la parte mental en este caso, y creo que no va a ser algo distinto. Creo que si estamos bien de la cabeza, enfrentando como tenemos que enfrentar este encuentro, que a un 100% creo que podemos sacar buenos resultados. Primero que todo tenemos que verlo, y segundo, yo creo que va a ser un partido en que va a ser muy intenso, un partido que hay que ser muy inteligente, un partido que cuando los equipos son más jóvenes tienen mucha intensidad, y eso te complica mucho porque el tema de ser intenso y que vayan encima y que estén de local, les da un plus importante que ellos pueden sacar ventaja.